¡Hola, vecinas y vicias! Bienvenidos a un nuevo vídeo de ARMS Estamos aquí en el Global Test Punch que se ha abierto de nuevo Vamos a probar un nuevo personaje, ¿vale? Que es TwinTele, que no lo habíamos probado hasta ahora ¿Vale? Así que nada, vamos primero a probar a ver qué colores puede hacer... O sea, puede tener esta personaja ¡Uh! En amarillo y me pone a aceptar y todo Venga, vamos a probarle en amarillo y verde TwinTele, ¡ah! Y me ponía lo a aceptar, eso molaba, ¿eh? A ver qué tal se nos da este nuevo personaje, ¿vale? ARMS, venga Esto es ARMS, ahora a entrenar Sí, eso ya lo sabíamos, ¡eh! Bueno, esto nos lo podemos saltar, en verdad, ¿no? Muévete con L, ¡eh! ¡Hey! Es que es la primera vez que juego al Test Punch este fin de semana No pude jugar ayer, pero bueno Venga, y para deslizarte Esto, bueno, va bien para así recordar cómo se jugaba Porque si no, pulsa X para saltar Venga, un punch Pulsa B o A para atacar, venga, push, push Estamos preparados con TwinTele Inclina L mientras golpeas para dar un efecto a tus ataques Hey, hey Pobre Ninjara Pulsa B ya para agarrar al contrincante Ahí estamos, preparados Preparadates, venga Pulsa L para defenderte Hey, hey Molan los puños, ¿eh? De TwinTele Ninjara Venga, pulsa R L o R Ataque especial Vamos, 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 vamos Perfecto Estamos ya súper, ultra, mega preparados para pelear con TwinTele Fin del entrenamiento Ahora a luchar Venga, vamos a luchar Vamos allá Espero que os estén gustando mucho, mucho, mucho los vídeos de Arnos Ya sabéis Si os gusta mucho, mucho Puedes dar un gran like Vamos a pelear contra Ninjara Vale Eh, congelador Eh, vamos a probar este El rock y el congelador A ver qué tal se nos da Venga, Ninjara Vamos a pelear contra ti Vamos a pelear contra ti Te voy a dar pal pelo Con mis super arms Arms, toma ahí, toma ahí Venga, ahora lo cogemos por aquí Y ya veréis Cómo acabamos rápido Venga, Ninjara Oh, mírala Qué mona da ella los golpes y todo, ¿eh? Vale, el dodge Y sobre todo vamos a ir Haciendo saltos Para ir practicando los saltos Y el enganche Porque puede ser muy interesante probarlo Ahora en los combates nuevos Si no recuerdo mal O no he leído Si no he leído mal, más bien He visto que había como una especie de Venga, muere Una especie de nuevo jefe O nuevo boss El cual podíamos pelear contra él Ahora en el Global Test Punch Así que espero darle Mucho, mucho Venga Venga, segundo combate Asalto 2 Twin Tele Uy, 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 uy Twin Tele Twin Tele Que le has hecho muy mal Ahí está Le he dado, le he dado Pero le he dado poquito, ¿eh? Le podría haber dado más Cógelo Ni se mueve ella Porque se mueven sus puños Sus puños de cabello Porque otra cosa Venga, ahí hacemos el dodge Muérete Muérete Ahí la esquivamos Y Ninjara Es que, en verdad Podríamos acabar bastante rápido Haciéndole todo el rato El mismo ataque ¿Has visto? No se lo esperas No se lo esperas Ni por un lado Ni por otro Toma ahí Toma ahí Y un hit De último golpe De... Uy, 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 uy Ahí está Ahí, de la guillo Perfect Ahí está Vamos a probar con estos dos Vamos a probar con estos dos De momento Ahí estamos Ahí estamos Qué bien Qué bien que doy No doy ni una Venga, venga, venga Revienta, revienta Venga, empieza el combate A ver Combates, combates, combates De momento combate Uno contra uno Contra Irene Not bad Que creo que es Twintele También Anda, Twintele Contra Twintele 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 Hop, hop Hop, hop Vamos a probar estos puños Viciarlo contra Irene Voy a por ti, Irene Vienes muy chula Tú por aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Perfecto Perfecto Ahí Perfecto Vamos Que esquiva, esquiva, esquiva Uy, uy, uy Me ha dado, me ha dado Vamos ahí Bien ahí Un buen hit Que le hemos dado Y ahora la cogemos Y sin despeinarnos Porque Twintele No se despeina nunca Le lanzamos la bolica Uy, uy, uy Me ha cogido bien ahí Mierda Y me ha vuelto a coger Qué tía Qué tía Muy bien, Irene Estoy desentrenado Pero a ver ¿Cómo me coge? O sea, es imposible Que me coja ahí Vamos ahí Ahora sí que la pillo No, 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 tío Está en el suelo ¿En serio está en el suelo? ¿En serio está en el suelo? Venga, ahí te cojo Y te mando a cuenca Y ahora me recupero vida Venga, afuera A fuego A fuego Vamos He recuperado un poquito de vida Que me viene muy bien Venga ahí Que no me vas a coger No me vas a coger No me vas a coger Irene Que te veo las intenciones Irene Uy, que me coge Uy, me ha congelado Me ha congelado Cuidado Mierda, 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 mierda Mierda, a que me mata A que me mata Uy, y que me va a matar Me va a matar Me ha ganado Twintele, tío Irene Tío, no muy mal Twintele, Irene No vale eso Mírala Qué bien ahí Mírala como bebe ahí Su tacita de té Bueno De momento Twintele Está bien Lo que es menos manejable Que otros personajes Pienso yo Bajo mi gusto Pero no lo sé Venga Vamos a hacer Un siguiente combate Contra Otros mongers Vamos a calentar Y vamos a probar A ver el parasol A ver el parasol Vale, el parasol También Supongo que para Y también Ataca bien Sin ningún tipo de problemas Vale, a ver El efecto con el parasol También le podemos dar efecto Guay Combate Combate Cuatro Dos contra dos Yo soy Twintele Y ninjara Contra otro ninjara Y otra minmin Si no me equivoco Ahí estamos El ninjara verde Es el mío El del equipo verde Venga, vamos a probar Este puño Con este Venga Así mismo Venga Estos puños Yo creo que me van a dar El espíritu Y la fuerza Que necesito A ver, a ver A ver No la liemos No la liemos Cuidado 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 Venga Que le damos durro Cuidado Y ahora los cogemos Buah, me han cogido A mí antes ¿Por qué no has cogido Al enemigo? Bueno, no Mierda, mierda, mierda A ver Si los cojo ahora Es que no me dejan Porque los tenemos Muy cerca Estamos peleando Contra ellos Muy cerca Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Uy, uy Que bien ha bloqueado La ulti, eh Pero yo Les voy dando Les voy dando punch Cuidado, cuidado Perfecto, perfecto Perfecto Mierda, me ha dado Mi propio Mi propio compi Venga Y ahora uno muere Uh No ha muerto Pero ahora morirá KO Perfecto Solo queda un rival Y lo voy a coger Si puedo O le tiramos la bombita Cuidado, cuidado, cuidado Que ming ming Esta ming ming Ahí dam Ahí dam Venga, vas a morir Uy, me ha parado Me ha parado, eh La ulti Pero Pero, pero, pero No hemos podido No ha podido hacer nada Contra nosotros Contra Ninjara Y contra mi super Arm Yahoo Victoria Perfecto Venga Cuatro combate a cuatro Dos contra dos Lo hemos hecho Muy bien A ver que nos toca ahora Viciados Ya sabéis que, bueno Cuando salga ARMS El día 16 de junio Pues Habrá bastantes vídeos de ARMS Probando cualquier tipo de juego O sea, de modo de juego Tira al blanco Eso no lo proba yo, eh Baloncesto ¡Oh! Baloncesto Mola Vamos a probar el baloncesto No lo había probado Es coger a los contrincantes Y tirarlos contra el aro Venga A ver si hay algún truquillo Para cogerlos bien Vamos, TwinTL 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 Venga Pues voy a coger Estos dos Estoy preparado Vamos A ver Vamos que te cojo Que te cojo Vamos que te cojo Ahora sí Toma ahí Perfecto Perfect Venga Dos puntitos Y podemos hacer triples Y todo Si la cojo desde aquí ¿No? ¿Era? Vamos 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 Vale, perfecto Uy ¿Y esto le hace algo? Uy, uy, uy Cuidado, cuidado, cuidado ¡Uy! Hace un triple también Si le da con la ulti Hacele triples Eso es bueno, eh Me ha cogido otra vez Madre mía Y me hará un triple ¡Oh, mola! Esto no lo había probado El baloncesto Guau, guau, guau Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que Se le nota que habrá practicado En el baloncesto Me gana, me gana, me gana Me gana, me gana, me gana Me gana, me gana ¡Qué bueno! ¡Qué bueno el baloncesto! Cuidado, cuidado 3, 2, 1 Madre mía 8, 2 Qué triste Qué triste Primer baloncesto perdido Pero no pasa nada Porque era la primera vez Que he jugado al baloncesto Y con un personaje nuevo Que era TwinTele Que no lo había probado nunca ¡Ming, ming! Maldita, ming, ming, eh No me fastidies Vale Eh, más uno Solo tenemos 6 puntitos Madre mía, qué mal Qué mal, qué mal Viciados Pero no pasa nada La esperanza es lo último que se pierde Y de momento TwinTele Me gusta ¡Anda, mira! Rosita y lila ¡Cómo mola! Ya sabéis que para saber Cómo cambiar el personaje De color Lo único que tenéis que hacer es Mantener L El joystick L Girarlo hacia la izquierda A derecha O hacia abajo Y darle al botón A Y así cambiáis el personaje De color El color de vuestro personaje Y así tenéis Pues a TwinTele Pues en este color Tan gracioso Tan bonito Venga, vamos a pelear Contra Aida Mismo O contra quien nos junte Viciarlo 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 Headlock Este es el nuevo modo Que no lo había probado Versus Headlock Supongo que es Pelear todos contra el boss Y tenemos que matarlo Creo Headlock nivel 5 TwinTele, TwinTele y Ribbon Yo creo que podemos conseguirlo A ver, prefiero Esto Así Vamos allá Venga Confío en vosotras Compis Todo listo contra Headlock Headlock Uy, lo tiene 6 brazos ¿En serio? Madre mía Madre mía Vamos a Vamos a acorralarlo Vamos a acorralarlo Tiene mucha vida, eh Vamos a darle A ver, a ver Vida, 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 vida Perfecto Lo he cogido Casi, casi, casi Lo he cogido mis compis Vamos Headlock Boa, tira muchos misiles, eh Vale, dale duro Dale duro Cuidado Vigila, vigila, vigila Vale Yo creo que Ahí Mierda, mierda, mierda Mierda Uy, lo es bueno Headlock ¿Y su ulti cuál será? No, no, no Vete, 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 vete Me dio Me dio Ulo, ulo, Headlock Es potentorro, eh Es potentorro Headlock A ver, a ver, a ver Que lo estamos manqueando mucho A ver No lo puedo coger Se esquiva Esquiva todas Bien, bien, bien Ahí, compi Bien, bien, bien Le voy a reventar la bola Para que le pete ahí No, y me da a mí Soy retrasado mental Bueno, me ha dado a mí Pero le ha dado a él también Bien, 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 bien Le hemos dado ahí Le hemos dado fuerte Mientras no nos mate O mientras le quitemos Bastante vida Pero nos mate Solo a unos cuantos De nosotros Vamos, vamos Cogerla ahora Cogerla ahora Que estaba estuneado Uy, 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 uy Uy, uy, uy Vamos ahí Le he cogido Perfecto Vale, me ha dado a mí Muy bien Muy bien Compi de equipo Te cojo y te paro El ataque A mis compis Perfecto Y le he quitado Del ataque De mis compis A ver, vida Mierda Me ha matado Headlock Me ha matado Headlock Hay que matarlo Hay que matarlo Hay que matarlo Matadlo, matadlo Matadlo Matadlo, matadlo ¿Y habrá un tiempo extra O cómo va la cosa? Tiempo ¿Y quién gana entonces? Ganamos nosotros, ¿no? Porque tenemos más vida Supongo O no, a lo mejor no Arms Ha ganado Headlock Madre mía Qué miedo da Headlock, eh Voy a por ti Headlock Que lo sepas En el siguiente combate No pienso perder Vamos a cambiar de luchador Voy a coger a Ribbon Ribbon Negra Bueno, esta misma O no A ver Esta, Ribbon negra Me gusta más Y a ver si tenemos Suerte en el siguiente combate No creo que nos toque Contra Headlock Pero bueno Podemos ir probando Baloncesto Y me he quedado todo solo, tío Combate contra Ming Ming Negra también Negra como yo Si es que Ming Ming Negras Mola muchísimo Venga Alcance la velocidad Y la fuerza De los golpes No sé lo que ponía Pero me da igual Porque te voy a reventar Con Ribbon 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 A ver Le vamos a poner Este y este Venga Vamos a darle Pal pelo Vamos ahí Hay un hit Que le he dado Toma ahí Madre mía Ahí como Como veo Sus movimientos Como intuyo Sus movimientos Mierda Me ha cogido Me ha cogido Bien, bien, bien Me ha cogido Pero bueno Toma ahí Un punch Vamos, vamos, vamos Vamos que le pillo Ahí ya Saco, 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 saco Hombre ya Vamos, vamos Y reviéntale En todo el headshot ¿Eh? Le doy Y ahora la cojo La manda a Cuenca Y si la cojo otra vez Mierda, me ha cogido Pero tengo un montón de vida Espero no perder Ahí viene la bola otra vez Le voy a tirar la bola Para acabar, a ver No, 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 no Buah, buah Vigila, 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 vigila Mierda, mierda Como me coja mucho La liamos Par de me gana, eh Como me confíe mucho Vamos, vamos, vamos Perfecto ahí Perfecto Me ha costado Pero bueno Está dominadated Todo Ahí está Pim, pam, pum Ribbon De momento Es mi personaje preferido Porque con ella Gano bastante Y lo gano Casi sin problemas Entre comillas Porque siempre hay problemillas Pero no sé Me gusta mucho jugar con Ribbon A ver contra quién nos toca ahora O qué tipo de combate Nos toca ahora Visiados Venga, empieza el combate Un dos contra dos Y yo voy con Ribbon Somos Ribbon Girls Contra Master Mummy Y va a ser el último combate Del vídeo de hoy De ARMS Vale, habrá más vídeos de ARMS No os preocupéis Venga, a ver Vamos a Yo voy a utilizar los mismos puños Porque me han funcionado bien Contra Irene Y con Matt Venga Venga Te cojo Y ya vas Vas ahí a tope Es que son Han cogido tanques Los dos, eh Bueno, tanques Que meten bastante Vale Y ahora se ha cogido dos veces Y ahora les voy a dar pal pelo Mientras mi compi Las ha cogido Me parece estupendo Y lo vuelvo a coger Madre mía Pobrecitos Mierda Me han cogido Me han cogido Buah Lo he pillado Lo he pillado Lo he pillado Cuidado 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 Es que son muy potentes O sea, son muy gordacos Entonces No pueden esquivar ¿Ves? Guau, guau, guau Vale, gracias Gracias por quitarme de en medio Mecánica Vigila, vigila, vigila Vigila, a ver Reviéntales Han muerto los dos Con la bomba Ellos solos Ahí Bueno, pues Para acabar el vídeo No está nada mal Así, un combate a muerte Pobrecitos Que han muerto Han durado muy poquito Así que nada Si os ha gustado el vídeo de ARMS Dadle un gran like Habrá muchos más vídeos de ARMS Y nos vemos en el siguiente vídeo del canal Viciaos, viciadas Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!